El club de fútbol atlético sanluqueño presentó la noche de ayer a los más de 600 niños y jóvenes que componen la plantilla en esta temporada a una afición que ovacionó a cada integrante. Al acto asistió el delegado de Deportes, Juan Marín, para brindar su apoyo desde la delegación que dirige. Manolo Fernández, presidente del club, fue el encargado de llamar uno a uno a jugadores y cuerpo técnico para que salieran a formar al campo y saludar así a los presentes. Tras entregar diplomas a seis de los 16 equipos en reconocimiento a la victoria en sus respectivas ligas, Fernández agradeció al delegado de Deportes el apoyo que está recibiendo el club desde el Ayuntamiento y felicita a los jugadores por su gran trabajo, dando la bienvenida a las nuevas incorporaciones. Marín, por su parte, que ya recibió hace unos días a la sección juvenil de sanluqueño por su reciente ascenso a la División de Honor, cerró el acto felicitando a la Junta Directiva por el trabajo que realizan día a día por el fútbol local y animó a la plantilla asegurando que espera mucho de este equipo. Además, horas antes de esta presentación oficial se llevaba a cabo la tradicional ofrenda de flores a la patrona. Como siempre, rezos y plegarias a la madre de todos los sanluqueños para que un año más les acompañe en toda la temporada y no solo en lo deportivo sino también en lo personal, para que esa termine sin lesiones de gravedad, con buenas muestras de amistad y compañerismo y, por qué no pedir, con más que buenos resultados.